Tenemos un momento más para cantarle al Señor Gracias Jesús Es que esperan que no van Nuevas fuerzas poseerán A un ando sin tener un sal Los que esperan que no van Los que esperan que no van Nuevas fuerzas poseerán A un ando sin tener un sal Los que esperan que no van La voz de perdón Cuantas águilas al serán Con el poder de Cristo Nuevas fuerzas poseerán Los que esperan que no van No te adoramos Señor A ese gloriedoroso Dios que le cantamos Gracias Señor Gracias Señor Ángeles le cantan Cielo y tierra adoran Amores A un poderoso Dios A un poderoso Dios A un poderoso Dios Servimos Ángeles le cantan Si los ángeles Le cantan Yo también le cantaré Si los ángeles Si los ángeles le adoran Yo también le adoraré Si los ángeles le cantaré Que te dices Dios Por lo que te bendiga Por tu presencia Te da gracia Te da gracia Te da gracia Te da gracia Te da Dios Alguien le da aplausos al Señor con todo el corazón en esta noche Estamos disfrutando de la presencia del Señor Hoy nos llenamos de la presencia del Señor Y hoy declaramos que somos libres bajo la sangre del Señor en esta noche A ver los libres levanten su mejor aplauso al Señor Y hoy vamos a declarar que ya no somos libres